Hay un antes y un después de Hugo Chávez, sin duda, en Venezuela, y yo creo que en América Latina, y bueno, más allá. Fantasía loca, según la cual nosotros estamos destruyendo a la sociedad norteamericana, atiborrando la de droga. Bueno, mira, una sociedad asediada, padeciendo los rigores de una crisis económica sumamente profunda. Camino a Venezuela Dos editoriales autogestivas argentinas nos vimos en la necesidad, la urgencia y el deseo de editar libros sobre la situación venezolana. Tinta Limón lanzó Venezuela Crónica, cómo fue que la historia nos trajo hasta aquí. El autor es el periodista y escritor José Roberto Duque. Editorial El Colectivo participó como sello argentino del libro Venezuela, vórtice de la guerra del siglo XXI. Esta compilación de libre descarga reúne a 15 autores y 7 editoriales de la región. En este podcast compartimos preguntas comunes con autoras y autores de estos materiales. ¿Por qué consideran que todas las posturas conservadoras del mundo utilizan a Venezuela como el peor de los escenarios posibles? Se construyó todo un relato al viejo estilo macartista de estigmatización y satanización de todo lo que tuviese que ver con el chavismo y con Venezuela como país, como nación. Giordana García Sojo, compiladora y autora de la introducción junto a Taroa Zuniga Silva, de Venezuela, vórtice de la guerra del siglo XXI. Incluso ha influido muchísimo en la xenofobia a los venezolanos que han migrado por la situación económica, producto a su vez de la guerra total que padece Venezuela. Ese relato, en ese relato se apoya la derecha, incluso la centro derecha, incluso gobiernos de centro e incluso ahora también ciertos centros de investigación o ciertos sectores de la izquierda para deslastrarse de lo que para ellos es un estado fallido, una alternativa fallida, un modelo fallido y no salpicarse de justamente esa misma satanización y estigmatización que también ha sido cosida y facturada por los grandes centros de poder con todo el aparato mediático y de producción de sentidos a su favor. Venezuela es el chivo expiatorio, es el otro zombi, monstruoso, demonio al que hay que combatir, es lo que no se quiere ser, es el otro infrahumano, en una dinámica que se ha usado siempre en la guerra para buscar un enemigo común, buscar algo siempre peor al modelo que se tiene, todo cosido o creado a través de mentiras, fake news y toda una narrativa, como decía, construida para ello. Por supuesto que Venezuela es el peor de los escenarios posibles para los pueblos y los países que decidieron buscar una vía alterna o distinta al capitalismo. José Roberto Duque, autor de Venezuela Crónica y del artículo Contra el Capital, o al menos al margen, de Venezuela, Vórtice de la Guerra del Siglo XXI. Venezuela es y seguirá siendo un pueblo y un país castigado por el amo que no acepta que sus esclavos se subleven y el complemento del castigo a la ciudadanía, ahora de ponerla a vivir situaciones duras en extremo, como escarmiento, como castigo por el acto de rebelarse, tiene que venir acompañado por otra cosa, que es ponernos como ejemplo a los demás países para que no se les vaya a ocurrir una sublevación contra Estados Unidos. El resto de los países del mundo saben o están comenzando a entender que el mensaje es, hermano, si te portas mal, es decir, si empiezas a hablar en términos de soberanía, de independencia y de autodeterminación, entonces lo que te va a pasar es eso que le está pasando a los huevones venezolanos. Más allá de cualquier chauvinismo, es indudable que Venezuela hizo parte y protagonizó un movimiento, puede decirse, de contestación continental al consenso neoliberal, que era absolutamente hegemónico durante la década de los 90. Reinaldo Iturrisa López, político, sociólogo y escritor, fue ministro del Poder Popular para la Cultura de Venezuela entre septiembre de 2014 y enero de 2016. Autor del artículo El Chavismo, de dónde viene y por qué aún resiste, del libro Venezuela, vórtice de la guerra del siglo XXI. Durante los 90, nuestra América estuvo bajo el yugo del neoliberalismo como buena parte del mundo. Eso cambia con la entrada del siglo XXI y bueno, Venezuela pasó a convertirse en un ejemplo de que se podían hacer las cosas de otra manera. Tal y como se acostumbraba a decir en ese momento, Venezuela pasó a convertirse en un ejemplo de que otro mundo era posible, de que podía gobernarse, no solamente aquí en Venezuela, sino en otros lugares de nuestra América, que podía gobernarse a contrapelo de la lógica neoliberal. Siempre con nuestras contradicciones y nuestras limitaciones, como todo proceso político, social y de cambio. Si estos experimentos, digamos, democratizadores, revolucionarios, atraviesan por problemas, las fuerzas conservadoras a escala global van a hacer todo lo posible porque esos problemas se agraven, que es exactamente lo que ha pasado en el caso venezolano. A partir de las dificultades por las que atraviesa la sociedad venezolana o la inmensa mayoría del pueblo venezolano, bueno, se vende a Venezuela ya no como el otro mundo que es posible, sino como el peor de los mundos posibles. El momento actual de Venezuela se me antoja como una ruta directa hacia un momento que hemos llamado colapso, esa cosa de la que mucha gente anda hablando desde hace años, incluso décadas, en términos más o menos abstractos, aquello de la remota posibilidad de que el capitalismo colapse, de que la ciudad capitalista un día de esto se vuelva inviable en la práctica. Ese momento los venezolanos lo hemos palpado, lo hemos vivido muy de cerca y cualquier ciudad del mundo que quiera asomarse a lo que va a ser su futuro como ciudad capitalista, debería asomarse a ciudades venezolanas como por ejemplo San Cristóbal, Maracaibo, Valera y otras que están en situación cercana al colapso. Bueno, mira, una sociedad asediada, padeciendo los rigores de una crisis económica sumamente profunda, con una economía bastante deteriorada y por supuesto la mayoría del pueblo venezolano padeciéndolo, con una mayoría de la sociedad venezolana ocupada en resolver la cotidianidad económica. Me parece con una mayoritaria voluntad de resolución pacífica y democrática del conflicto político y no solamente de quienes identificamos con la revolución bolivariana, sino en general de la sociedad venezolana. Creo que quienes se identifican con la oposición venezolana, con el antichavismo, comparten ese horizonte de resolución pacífica de los conflictos. Venezuela actualmente está en un momento de resistencia absoluta ante una guerra multinivel, multifactorial, una guerra híbrida. Pues aquí no solo se ha aplicado una muy, muy efectiva guerra blanda de este tipo de colores, de creación de sentidos en contra de todo lo que significa el chavismo y la alternativa al capitalismo, sino también una guerra militar con incursiones palpables muy recientes incluso por las costas de Venezuela y por la frontera con Colombia. También de una guerra diplomática, una especie de bullying, de acoso de todos los gobiernos que siguen las directrices de la Casa Blanca y de mecanismos como el de la OEA, por ejemplo, que tratan de socavar por todos los flancos la visión de Venezuela hacia afuera. Creo que Venezuela es un experimento, es un laboratorio donde se están experimentando cosas muy crueles contra la ciudadanía, pero donde tenemos la oportunidad estelar de aprovechar que Estados Unidos está empujando para hacer colapsar las ciudades que el mismo Estados Unidos diseñó aquí. Y yo veo esto como un momento, como una oportunidad para que la gente empiece a vivir al margen de los procesos que impuso la ciudad capitalista. Yo creo que buena parte del pueblo de Venezuela anda en eso, buscando formas alternativas de sobrevivir en esta especie de zombi que son las ciudades capitalistas actuales. Aquí lo han intentado todo, golpes de Estado, magnicidios. En 2017 estuvimos a las puertas de una guerra civil, literalmente, no es exageración. Y creo que la sociedad venezolana ha logrado conjurar los peores escenarios de manera permanente. O sea, creo que el antichavismo tiene, por lo menos desde 2014, apostándole muy duro a la antipolítica, muy duro a la violencia callejera, a los atajos. Y bueno, eso ha contribuido decisivamente a enredecer el clima político e incluso ha tenido un impacto también en lo económico enorme. Sobre todo, es muy patente la diferencia que existe entre lo que sucede dentro de Venezuela y cómo se ve afuera. Porque, por ejemplo, un personaje como Juan Guaidó, adentro de Venezuela no tiene ningún tipo de llegada popular, ni siquiera ya con las clases altas que eran las que convocaba. Guaidó, antes de la pandemia, convocaba una movilización y no iba a nadie. Y no logra tampoco ni siquiera unificar una postura opositora. En cambio afuera es reconocido como presidente. Incluso en los buscadores de Google aparece como presidente. O sea, se ha creado todo de una narrativa de que hay un gobierno paralelo que realmente ejecuta ciertas acciones de gobierno contra la dictadura, entre comillas, por supuesto, de Maduro. Todo eso es una gran falacia que no tiene ningún tipo de asidero real, concreto, en la Venezuela actual. ¿Qué significó Hugo Chávez para el país? ¿Y cuál es su legado en el pueblo? Chávez era, por una parte, un hombre extraordinariamente lúcido, con mucha audacia política, pero creo que sobre todo un hombre que llegó a comprender a cabalidad su tiempo y supo encarnar los anhelos y las aspiraciones populares. Y creo que la mayoría del pueblo venezolano se vio expresada en Chávez y vio en Chávez la oportunidad de transformar su realidad. O sea, con Chávez el pueblo se hizo sujeto político. Yo creo que todos y todas, o bueno, muchos de nosotros y de nosotras, nos convertimos en mejores seres humanos. Y creo que Chávez también fue haciéndose cada vez un mejor líder político en la medida en que se relacionaba de manera muy fluida con las mayorías populares. Bueno, creo que eso que llamamos su legado, o sea, creo que la herencia política de Chávez, digamos, está muy viva, o sea, perdura, y creo que lo va a hacer durante muchísimo tiempo, por varias generaciones. Yo creo que las generaciones futuras buscarán en Chávez y en nuestras luchas, en las luchas del pueblo hoy, alimento e inspiración para las luchas que están por venir. Y creo que en buena medida, gracias a ese legado, a esa herencia, la sociedad venezolana resiste. Yo creo que sigue aferrada al deseo de transformar revolucionariamente la sociedad venezolana, si bien, bueno, puede llegar a ser muy crítico con muchas de las cosas que están pasando, con su liderazgo político, como lo era con el mismo Chávez, ¿no? En eso no hay ninguna novedad. Hay un antes y un después de Hugo Chávez, sin duda, en Venezuela, y yo creo que en América Latina, y bueno, más allá, incluso en el corazón de Estados Unidos, pienso en el Bronx, los pueblos africanos, en Europa, en muchísimos pueblos. Creo que por eso se les hacía tan peligrosa la figura de Chávez y el chavismo como tal, y el empecinamiento en borrarlo, en asesinarlo, en estigmatizarlo. Chávez instauró una nueva forma de hacer política, una repolitización de la sociedad, digamos, una nueva democracia. Creo que hubo una transformación completa del concepto de democracia con el chavismo, ya algo que, por un lado, retomaba las reglas del juego liberales, las electorales, superaba toda forma por las armas de tomar el poder, superaba también esta idea de que no hay que tomar el poder, pero trataba de, al asumir el poder, transformarlo, transformarlo. Y, bueno, fue lo que hizo desde que llegó al gobierno, en el 99, inmediatamente lanzó una constituyente popular que refundó el Estado Nacional con una nueva constitución, que es la actual todavía, y que logró que hasta la oposición, tan acérrima, tan beligerante, la defendiera. que, por ejemplo, los símbolos patrios, la bandera nacional, el escudo, el himno nacional, que eran antes prácticamente solapados, silenciados, no pasaban de un acto escolar, sean hoy en día incluso insignia de la oposición. Chávez logró tanto una transformación política, estructural, como una transformación cultural y espiritual del venezolano. Y hoy en día, a pesar de la estigmatización tan bien financiada y aceitada y trabajada, el venezolano tiene una cultura política completamente distinta de cabo a rabo a lo que pasaba aquí antes del chavismo, ¿no? Que había, era una rabia contenida por, bueno, por años de desigualdad sistemática, abrumadora, y también, por otro lado, un... un desarraigo y una falta de cariño y autoestima a lo propio, inoculado y asusado por la mediática nacional mayamera, decimos nosotros, que bueno, todavía sigue actuando, todo eso sigue actuando en contra, pero... pero hay un cambio, sin duda hay un cambio y a nivel internacional también, toda la diplomacia de los pueblos, la integración desde la cultura, desde la solidaridad, desde lo espiritual, sin, por supuesto, obviar jamás lo financiero, lo económico, lo material, incluso lo militar, ¿no? Que tanta falta nos hace ahora en momentos de asedio y de ataque. Bueno, en términos bastante generales, Hugo Chávez significa, o significó para nosotros, digamos que el aprendizaje crucial de este tiempo para todos los pueblos del mundo. Ese tipo no solo nos propuso que subvirtiéramos un orden y un acomodamiento más o menos dócil a las instrucciones de las hegemonías del capital y que nos inventáramos otra forma de vivir, pero que no la inventáramos en abstracto. Hugo Chávez nos propuso regresar a prácticas que ya teníamos antes de la instalación de la ciudad industrial, de la ciudad capitalista, y no solo lo propuso, creo que el gran aporte de Chávez no haberlo propuesto de manera aérea y teórica, sino que nos explicó mediante unos cuantos ejercicios prácticos que sí es posible sobrevivir con procedimientos distintos a los que nos dicta, a los que nos han dictado las hegemonías. Nos puso algunos ejercicios escolares y nosotros los hemos ido cumpliendo en algunos casos con algún método, en la mayoría de los casos con mucha lentitud, torpemente, con mucha torpeza, pero con mucha ternura. Y bueno, todos los experimentos locos que estamos haciendo aquí en Venezuela rumbo a la construcción de otro tipo de sociedad se lo debemos a ese tipo, a que ese tipo llegó aquí llegó al poder para plantearnos otra forma de vivir, una forma distinta de organizarnos en sociedad. ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? ¿Qué hora responsable de todo esto y lo que pueda ocurrir al gobierno de Estados Unidos? ¿Qué anda detrás de todas las conspiraciones? ¡Váyanse al carajo! El diablo está en casa, pues. ¡Váyanse al carajo! Ayer vino el diablo aquí. ¡Váyanse al carajo! En este mismo lugar huele a azufre todavía. Huele a azufre todavía. ¡Váyanse al carajo, yanquis de mierda! ¡Que aquí hay un pueblo digno! ¡Saca tus manos de aquí, Donald Trump! ¡Go home, Donald Trump! ¡Go home! ¡Fuera Donald Trump de Venezuela! ¡Ya basta! ¡Go home! ¡De tanta mierda de ustedes, yanquis! ¡Basta de intervencionismo! ¡Yanquis de mierda! ¡Basta de intervencionismo! ¡Yanquis de mierda! ¡Go home, Donald Trump! ¡Váyanse al carajo cien veces! ¡Aquí hay un pueblo digno! ¡Los hijos de Bolín! ¡Váyanse al carajo! ¡Go home! ¡Yanquis de mierda! ¡Go home! ¡Que ahora es que estamos resueltos a ser libres! Camino a Venezuela. ¿Cuál es tu fake news favorita sobre Venezuela? Son tantos, tantos, tan escandalosos, tan ripiosos, tan repetitivos, que es difícil elegir uno. Bueno, esa fantasía loca según la cual nosotros estamos destruyendo a la sociedad norteamericana, atiborrando la de droga. Eso es una fantasía maravillosa, chamo. Eso es una fábula espectacular que nos da mucha risa, ¿no? A la gente que vive en Venezuela y no solo a los chavistas, nos da mucha risa ese invento tan ridículo, tan traído por los pelos. Oye, mira, es difícil responder lo de las fake news porque nosotros las estamos padeciendo desde mucho antes de que se comenzaran a llamar así. Incluso antes de que el comandante Chávez ganara por primera vez las elecciones presidenciales en 1998. Recuerdo, por ejemplo, que en ocasión de aquella campaña el antichavismo sacó un spot publicitario en el que una voz que supuestamente era la de Chávez, después se supo que era una, por supuesto, era una voz, era una imitación. Chávez decía que iba a freír la cabeza de los adecos, que es como se conoce aquí los militantes de acción democrática. Y, bueno, así ha habido infinidad de mentiras difundidas por los medios. Pero, bueno, todo esto del narcogobierno realmente es delirante, es delirante porque vivimos al lado de un gobierno que es el colombiano, que realmente es un narcogobierno con pruebas a la luz pública, con un aparato de paramilitares que han sido denunciados en el Congreso colombiano, con un montón de casos abiertos al respecto y que, sin embargo, pues sigue teniendo la anuencia y el financiamiento y las bases militares de Estados Unidos, mientras aquí en Venezuela se habla de un fulano cartel de los soles y de todo un entramado digno de una telenovela para pedir las cabezas. Recientemente lo acaba de hacer el gobierno de Donald Trump en plena pandemia de los líderes del gobierno de Venezuela a la usanza del viejo oeste, del lejano oeste de Hollywood. Uy, de verdad que son casi incontables. Yo creo que de las que recuerde las últimas, bueno, que la gasolina que Venezuela le ha comprado recientemente a Irán venía con unos nanochips que iban a poder ubicar a las personas que le pusieran esa gasolina a sus carros. Cosas absurdas de esa naturaleza, ¿no? Y bueno, creo que en general hay como una gran mentira, hay como una idea muy distorsionada respecto de Venezuela y en razón de la cual hay mucha gente que de verdad cree que, bueno, que aquí la gente va caminando por la calle y cae muerta de hambre, ¿no? La verdad es que hay muchas, hay muchas mentiras que se dicen sobre Venezuela muy absurdas, por supuesto. Lo que pasa es que tanta risa nos puede hacer olvidar que eso puede desencadenar acontecimientos trágicos. Eso equivale más o menos, ¿no? Como invento, como invento de las hegemonías equivale a aquel cuento de las armas de destrucción masiva de Irak y etc. Se te inventan unos crímenes que no has cometido ni has pensado cometer nunca y a partir de eso, bueno, se justifican una serie de ataques y cuestiones. Ojalá no lleguemos a ese momento. Todo eso que parece un chiste es una realidad que usan los gobiernos y los organismos que le siguen los gobiernos de la derecha y los organismos que le siguen el juego como la OEA para atacar y asediar a Venezuela de manera aparentemente jurídica en un claro ejercicio del lawfare aparentemente diplomática aparentemente digamos real pero sobre unas bases completamente caricaturescas. Da risa pero lo triste es que como tienen efectivamente el poder militar y financiero hacen muchísimo daño y esas mal llamadas sanciones que no es más que coacción termina abogando al pueblo de Venezuela. Camino a Venezuela ¿Cuál es el objetivo de estos libros? Ambos libros son en primer lugar un recuento de lo que hemos hecho como pueblo como país como corriente histórico social ¿no? que busca no solo la toma del poder sino la destrucción de un tipo de sociedad y la construcción de un modelo nuevo de humanidad ¿no? Es un informe de gestión histórica de las cosas que hemos hecho y de las que estamos haciendo y por ahí hay dos o tres capítulos que se asoman también al qué es lo que deberíamos hacer y cómo nos estamos preparando para eso. El objetivo del libro es construir una mirada una mirada múltiple sobre sobre un proceso político sobre un experimento democrático sobre el que todavía hay mucho que decir mucho que pensar yo creo que hay un esfuerzo deliberadamente pedagógico en el mejor sentido del término y esto precisamente a partir de bueno de la cantidad de equívocos respecto de Venezuela y respecto de la revolución bolivariana se habla mucho de la experiencia venezolana sin conocer realmente lo que lo que sucede acá creo que hay un intento bastante honesto por construir una mirada además que trascienda la la propaganda que hace mucho daño porque también impide comprender lo que ocurre en Venezuela creo que hay un esfuerzo por hacer un análisis con un mínimo de rigor apelando a información a datos que permitan comprender lo que ocurre en Venezuela el libro ofrece herramientas para desmontar todo ese entramado de fake news y de bueno falsos relatos sobre el chavismo desde Venezuela escrito por venezolanos y venezolanas que hemos sido parte de la construcción del proceso bolivariano desde distintas instancias aquí hay gente que escribe que es parte de movimientos sociales de organizaciones populares también quienes han sido funcionarios altos funcionarios del gobierno que han sido o son ambas cosas diplomáticos y académicos así que bueno hay una diversidad importante de perspectivas todos los que escriben de alguna manera defienden el proceso bolivariano lo defienden ante la guerra multifactorial que vivimos pero hay perspectivas muy críticas también que muestran las contradicciones los contrastes así que bueno no vamos a encontrar un libro uniforme ni homogéneo sino todo lo contrario es un libro bastante diverso pero enfocado en entender y comprender qué pasa en Venezuela en tratar de disipar toda esa nebulosa creada por las corporaciones mediáticas y por toda una narrativa como hemos dicho ya varias veces de satanización del chavismo per se sin entender ni historizar ni situar el proceso que le ha dado vida y que sigue aún hoy resistiendo camino a Venezuela ¿cuáles serían los aspectos que destacan del proceso bolivariano si tuvieran que pensar en una proyección continental? Chávez siempre planteó que la revolución bolivariana no podía ser un experimento aislado y que no tenía ningún sentido si no se retomaba la idea de nuestros y de nuestros libertadores y libertadores en el sentido de construir una América unida y bueno eso tuvo su correlato digamos diplomático específico ¿no? una sur entre ellos y entre otros experimentos el ALBA la CELAC etc. el mecanismo de integración económico que iba más allá simplemente del económico aunque tiene que pasar necesariamente por allí porque en buena medida nos han dominado por la fuerza y por estar desunidos y por nuestra digamos por no complementarnos vamos a decirlo así económicamente creo que lo otro que tiene proyección digamos universal bueno continental es todo el impulso y la apuesta de la revolución bolivariana por el autogobierno popular por el tema por el tema de la organización comunal creo que allí está lo más avanzado o por lo menos una parte muy importante lo más avanzado del proyecto revolucionario bolivariano la apuesta por la democracia participativa y protagónica y eso la apuesta por el autogobierno popular para desde allí desde ese lugar desde esos territorios y a partir de esa lógica ir transformando la sociedad venezolana desde abajo no me gusta hablar desde un punto de vista que parezca venezolano centrista nosotros estamos metidos en un proceso histórico autóctono nosotros lo que pudiéramos proponer o recomendarle al resto de los pueblos del mundo si es que eso es posible ponerse a estas alturas a dar consejos como si uno supiera mucho de lo que está haciendo como si uno fuera un maestro de de cómo destruir una sociedad y construir otra es que se le preste más atención al instinto de organización de los pueblos que a los procesos conscientes de construcción institucional creo que las construcciones del pueblo en su cotidianidad son más duraderos tienen vocación de red y de tela araña tienen una vocación potente de incrustación en el tejido social más fuerte que las construcciones institucionales me viene a la mente por ejemplo una de las construcciones de las que el comandante Hugo Chávez estábamos orgullosos te acuerdas de la ALBA era algo así como como que el paso adelante en la construcción de una red de gobiernos o de estados soberanos capaces de sublevársele en cambote a Estados Unidos bueno bastó que que cambiaran de administradores legalmente o violentamente algunos de esos estados para que la ALBA que es una idea bellísima que era una idea maravillosa entonces se desplomara o se debilitara un poco o bastante si alguien me estuviera pediendo una recomendación yo les pediría fijarse y fortalecer más los procesos comunales e incluso familiares de búsqueda de alternativas al capitalismo que en los grandes procesos de estructuración de políticas y de construcciones desde los estados creo que hay que ser mucho más humildes a la hora de estudiar el proceso bolivariano en Venezuela mucho más humildes para reconocer los errores pero también mucho más humildes para reconocer las grandezas creo que la izquierda ha cometido ese error la izquierda y el progresismo de que en momentos de mayor ataque y mayor toma de posiciones de la derecha se repliega se repliega y se ataca a sí misma se estigmatiza o cae en el mismo relato impuesto por la derecha yo creo que es necesario pensar reflexionar y estudiar lo que ha pasado aquí lo que sigue pasando además siempre desde una perspectiva de futuro prospectiva hacia adelante para repetir emular lo que se ha logrado siempre en el contexto de la guerra Venezuela como lo he dicho lo hemos dicho el gobierno bolivariano el chavismo en general ha estado en resistencia permanente si bien una resistencia que pasó muy rápidamente a la ofensiva en los últimos años ha estado prácticamente en la ultradefensa absoluta porque el ataque es desmedido es abrumador es experimental incluso entonces hay que en ese contexto valorar los logros en materia política educativa económica incluso en algún momento ahora estamos en plena en plena crisis producto de la guerra económica y financiera estamos hablando de un bloqueo absoluto de medidas de coacción total en todo el sistema financiero internacional de medidas de lofer de persecución jurídica de bullying diplomático en ese contexto sin embargo se han mantenido muchísimos logros y otros que de alguna manera se detuvieron pero que tienen un saldo positivo que se mide a largo plazo también creo que hay que ser eso más objetivos más humildes también para entender lo que ha sucedido acá y poderlo emular de mejor manera si es posible en otras experiencias de gobierno la organización popular el trabajo jurídico de las leyes del poder popular la resignificación del pueblo no como un significante vacío sino como una asunción de conciencia activa en la gente que justamente ha hecho que no se logre aquí una revuelta popular como si sucede en Chile aquí no sucede porque aunque hay una crisis económica real producto de la guerra de errores cometidos por el gobierno de distintos factores aquí la gente no sale como en Chile porque con todos esos problemas aquí el gobierno da la cara y atiende y tiene un discurso aliado a los sectores más populares a los sectores que han sido afectados por décadas y décadas de desigualdades cuando en Chile es todo lo contrario y sin embargo Chile era el modelo a seguir del neoliberalismo donde nació además eso es muy sintomático y creo que entonces ahora después de lo que ha pasado en Chile y también en Colombia en Ecuador en Puerto Rico en Honduras y en casi todo el continente vuelve otra vez la izquierda a mirar con ojos ya o por lo menos a dejar de mirar de reojo a Venezuela creo que es muy importante que estudiemos situadamente historizadamente la complejidad del proceso bolivariano en un contexto de guerra en el vórtice del huracán de la guerra camino a Venezuela